Ella es Viviana Fernández, perdió la pierna derecha en un aparatoso accidente a bordo de su motocicleta. Sin embargo, esto no la detuvo para seguir luchando contra las adversidades. Su motor y fuerza de voluntad proviene de sus tres pequeños hijos. Logré obtener una prótesis de primera calidad, se podría decir, a lo que hay a veces. Puedo caminar ahora, está un poquito mal la rodilla, pero estoy esperando poder asleglarla. Se han adaptado muy rápido, también yo creo que es mi actitud, que no me han visto cada rato llorando o penándome de esto. Era de la primera vez que me han visto así, les dije, voy a tener una pierna brillante de robot, increíble, voy a ser una mamá robot, y ellos felices. Pero hoy ella es un ejemplo para poder demostrar a la gente que nunca hay que rendirse y que todo se puede. Felicidades, un orgullo de mujer. Bienvenida, querida Viviana. Muchas gracias, muchas gracias, sí. El accidente cambió total, totalmente mi vida, pero ahí no se acaba nada, ¿no? Me animó a hacer muchas cosas nuevas, como nadar, yo aprendí a nadar. ¿Usted no nadaba antes? No, no. ¿Se animó a nadar después de haber perdido la pierna? Sí, mis hijitos son el motor, el motor, todo, todo por ellos. Cuando me pasó, les dije, voy a estar bien, voy a tener una pierna robótica, tatuada, explosada, brillante, y ya se fue. Y es como asumimos la vida, ¿no? Es lo que podemos lograr por ellos, para ellos, y tú, te vuelvo a decir, eres inspiración. No solo para tus hijos, para tu familia, para absolutamente todos los que nos están viendo. Hoy podemos ver y conocer estas delicias, este nuevo emprendimiento que tiene, por supuesto, nuestra hermosa Viviana. Y contanos, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? A ver. Bueno, antes de yo emprender, yo hacía estas cosas para mis hijos. Ajá. Y ahí... ¿Esto era para los peques, además? Sí, en casa yo hacía. Entonces, de ahí me salió, me salió la iniciativa y todos me decían, ven, para mí más, para mí más. Y gracias a Dios me va bien, hago para cumpleaños, bautizos. Todas las personas que me piden, incluso para... Viviana, compadres, amo con temática. Buenísimo. Viviana.